¡Hola amigos! ¿Qué tal? En esta ocasión les traigo un unboxing de Funko Pop y se trata de Elastigirl, la primera versión que salió. Ella era de la serie 3 de Disney, aquí está, y pues esta la adquirí con una chica de uno de los grupos de Funko Pop donde estoy, la neta fue súper atenta y también me la mandó con su protector porque me dijo que tenía algunos detalles, pero yo particularmente quería esta versión, la cual fue la primera de Elastigirl que se lanzó, así que miren, en lo que le quito el protector, les quiero platicar que esta más que nada también fue como una compra con valor sentimental porque Elastigirl me recuerda bastante a mi mamá. Cuando estaba niño y se había estrenado casi que la película de los increíbles, siempre decía que Elastigirl se parecía a mi mamá y de grande sostengo todavía ese argumento porque me la recuerda sumamente, pero ahora más como que en el aspecto sentimental. Y bueno, aquí está ya Elastigirl, vean, es la número 29 de la serie Pop, está por aquí y pues como les comento fue la primera que se lanzó de Elastigirl, o sea la primera versión para Funko Pop, está aquí. De aquí, la otra que me encanta es Etna Moda, pero está en un precio bastante excesivo, así que no sé si algún día la pueda añadir a mi colección, pero de momento pues con Elastigirl sois más que feliz. Y aquí en la parte de abajo, al ser de los primeros Funkos, trae otra vez la media cara de Elastigirl aquí, pero lo tapa con una estampa de Gandhi. Yo creo que esas se las voy a remover con el quita etiquetas que tengo. Y miren, en la parte de arriba así está. La verdad es que la caja sí está como que en condiciones no muy buenas, pero la chava me lo dijo y yo pues acepté porque realmente quería ya el Funko y es por eso que viene con todo y su protector. Y miren, aquí está Elastigirl. Estoy viendo que esta no tiene ninguna base, o sea, era como de las que no, o sea sí, literal aquí está nada más el plástico que las obtiene y no trae base ni orificio, pero pues ahí viene el código de Funko y así. Y miren, aquí está. Estaba viendo que tiene como un pequeño detalle de pintura aquí. No me había tocado un Funko con detalle tan evidente, pero así suele pasar. En los grupos que estoy siempre hacen burlas alusivas de la calidad de Funko en ocasiones, pero vean, está súper genial. O sea, realmente me gusta mucho esta versión. Y está sencilla, pero la verdad es que como les comento, creo que es más que nada en esta ocasión el valor sentimental que yo le agrego, así que me gustó muchísimo. Y miren, aquí está Elastigirl. Realmente como no tiene base, pues no hay mucho que añadir, pero sí se nota como que la diferencia a los primeros Funkos que salieron, a los más actuales. Y vean, se me gustó muchísimo. Amigos, de mi parte sería todo. Ya saben que si tienen alguna duda, comentario o aclaración la pueden dejar aquí abajo y yo con gusto responderé. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!